Parte del partido duda, ha sido un tropiezo o hay algo más. Hay marejada en el PP. Las críticas internas por las informaciones de las últimas horas no paran. Es todo un sinsentido. Nos encanta autoboicotearnos, alertan algunos. Esta mañana había expectación para ver qué decía Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid evita criticar a Fijo. Creo que ha sido muy claro el presidente en todo momento. No sería capaz de ni siquiera pretender una amnistía ni indultos para gente que ha cometido esos graves delitos. Le apoya, pero también marca el camino a seguir. Yo no iría con Junts y a la vuelta de la esquina en estas circunstancias. Juicios imperdonables. Una idea que repiten ya otros varones en privado. A Puigdemont no se le puede perdonar porque el PP no es el PSOE. En público nadie cuestiona al líder nacional. Quería amnistía, claro, y quería indulto. Y el señor Fijo se ha negado rotundamente a ello siempre. Siempre. Todos saben que hay mucho en juego. Y aunque la información salió de una conversación con 16 periodistas nacionales y que se ha publicado en más de una decena de medios, el PP asegura que todo es orquestado. Imagino que están queriendo aprovechar que haya elecciones gallegas a la vuelta de la esquina para atorpedearlo todo. Hoy Feijó no ha hecho mención al tema. Buscan cambiar el foco. Esta mañana se ha desplazado a Barbate. Yo creo que, por respeto a lo que ha pasado, como ustedes me ven todos los días, seguro que me pueden hacer preguntas. La otra gran pregunta, ¿afectará esto al resultado de las gallegas? En privado, voces territoriales aseguran que Galicia es un ecosistema político diferente, que no tiene por qué. Hace unos días fuentes gallegas anticipaban temores. Si hay algo, ya lo manejaremos. Se resignaban. El gobierno cree que el liderazgo de Feijó queda tocado y que ya no tiene credibilidad ni en España ni en Europa. Han montado todo tipo de show en Bruselas para criticar lo que ellos luego han reconocido que querían hacer. Y aseguran que si el PP lo cuenta ahora es por miedo. La reacción de pánico a la frase de Puigdemont en su última carta, todo se sabrá. Según Junts, ya han dicho lo que tenían que decir sobre sus reuniones con el PP, de momento. Si hemos de afegir alguna cosa, ya la afegirem. A los populares hoy les llueven las críticas por todos lados. Desde su mar... Feijó vuelve a tropezar con la misma piedra, que es la piedra de la mentira. Esto ya le costó las últimas elecciones generales. Y empieza a ser ya una costumbre del líder de la oposición. Hasta Vox, que dice que ha quedado claro que solo ellos son de fiar. Creo francamente que hoy solo está Vox en la defensa del interés general. No nos pillan estafando a los españoles, convocándoles a movilizaciones contra los indultos, contra la amnistía. Habla de Giro del PP y dice que podría afectar al resultado de las elecciones gallegas. No nos pillan estafando en el 2017.